Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les vengo a mostrar como pueden eliminar un contacto de WhatsApp. Como a mi no me pareció tan obvio ni lógico eliminarlo, se me hizo un poquito complicado, decidí hacer el video. Primero me voy al contacto que quiero eliminar, este que dice Chave, a los tres puntos. Otra vez a los tres puntos. Ver en lista de contactos. Otra vez a los tres puntos. Borrar. Ahora le doy al botón aceptar para terminar esto. Después para actualizar la lista le doy al botón nuevo chat. Me voy a los tres puntos. Le doy a actualizar y ya quedó nuestra lista sin ese contacto actualizada. Aquí me confirma. Ahora voy a eliminar el chat. Le doy encima el contacto, un momentito. Le doy al botecito de basura. Y le doy a eliminar. Y listo ya quedó también el chat eliminado. Bueno si les gustó el video por favor darle like. También si pueden me ayudan suscribiéndose al canal y compartiéndolo en sus redes sociales. Si tienen alguna duda también háganmela saber en los comentarios. Con gusto les contestaré. Hasta la vista. Gracias.